¡Hola! Soy Chapecarlo de ALSW. Vino a un nuevo video donde veremos algo muy interesante que es como hacer transmisiones y grabaciones de tu computadora usando el software que más se usa en todo el mundo, OBS Studio. En este video mostraremos paso por paso para que tú puedas configurar y empezar a hacer transmisiones o grabaciones de tus tutoriales, juegos o let's play, o lo que necesites. Bienvenidos al canal de ALSW, donde te ayudaremos a hacer tus proyectos de realidad. Si sos nuevo por aquí, suscríbete, porque subimos videos de tutoriales todas las semanas y no te quieres perder tu contenido para hacer tus proyectos de realidad. He hecho un video de OBS Studio usando dos computadoras y a usted le gustó mucho, por lo cual pensé yo, puedo hacer más contenido de cosas avanzadas de OBS. Pero antes de eso, sería muy buena idea enseñar los fundamentos para que configuren bien su computadora y su sistema operativo para grabación antes de empezar a hacer cosas más complicadas. Por lo cual, este video será mi primero de mi curso de OBS. Pueden ver en la descripción y en la parte de arriba, o por algún lado por la pantalla, para que ustedes puedan ver todas las partes del curso. Ya tengo, con eso sería mi tercer video de OBS, aunque este es el primero de lo más fundamental. El siguiente video, que también recomiendo que estén listos, va a ser de cómo configurar correctamente el audio. El audio se puede mejorar mucho y hay un montón de técnicas avanzadas, pero si me pongo a explicar todo en un video, vamos a ser locos. Por lo cual, vamos a ir parte por parte. Vean la playlist o el curso en la parte de la descripción para que puedan ver todas las partes. Vamos a usar OBS Studio, que lo pueden descargar tanto para Windows, Linux y Mac. El link estará en la descripción, se lo necesitan descargar. Vayan a la última versión más disponible que puedan encontrar y pagan actualizándolo si es posible. Hay versiones muy nuevas cada rato, hay un montón de cosas mejores que van aumentando. Hay diferentes versiones también derivadas de OBS, niñas que OBS no usan como base. Recomiendo más usar OBS Studio, que es fundamental y que tiene más cosas y más plugins y más cosas geniales. Algunos traen unos cuantos temas, pero en otros videos veremos cómo podemos poner eso. La primera vez que lanzamos el software de OBS, que tenemos instalado en tu máquina, nos va a intentar ayudar él con hacer el sistema automático configuraciones. Si es su primera vez, tal vez sería bueno que lo hicieran. Yo voy a enseñar paso por paso cómo se configura todo, por lo cual no lo voy a usar, pero el widget por el sistema automático es decente. Esto se va a hacer la primera vez, le voy a dar que no. Pues si ustedes lo quieren mostrar, pueden venir aquí a herramientas y darle para activar lo nuevo, con asistente automático. Vamos a finalizar un poquito con OBS, para que sepamos todo donde están las cosas. Arriba tenemos unas barras con unos menús, que podemos lanzar algunos objetos. Tenemos la parte principal, que es el centro, donde están todas nuestras imágenes, sources, fondos, miniaturas, el let's play, toda esta parte negra. Este es el canvas, donde nosotros ponemos todo. En la parte de abajo tenemos un par de secciones. Tenemos escenas, donde podemos mostrar diferentes escenas para diferentes contenidos. Le damos la pantalla solo hablando aquí enfrente uno. La pantalla para mostrar el juego y tu pequeñito. La pantalla de regresamos y sucesivamente podemos crear múltiples pantallas para tener el contenido ordenado de diferentes maneras. Para mostrarse a nuestros compañeros, nuestros clientes o nuestros seguidores. Después tenemos fuentes, que son las cosas o cámaras, videos, el juego, la computadora. Todas las cosas que están dentro de una escena. Las fuentes se pueden repetir de escena a escena y es mejor hacerlo de esta manera. Y vamos a ver cómo se hace esto. Después tenemos un mezclador de audio. Y como les digo, en el próximo video mostraré un poquito cómo se mejora esto. Vean este video, estén pendientes. Y si no se han suscrito, suscríbanse a todos modos. Transiciones, cuántos milisegundos va a estar entre escena y escena. Cómo se va a cambiar. Y al final tenemos también inicio, transmisión, el modo y ajustes y otras cosas pequeñas acá que mostrar. En la parte de abajo tenemos un poquito de información de cuánto consume OBS. En el caso mío, está consumiendo 2% y tengo 30 frames porque es que está perfecto. Ya lo vamos a modificar nosotros y también a pesar de cuánto tiempo estamos grabando, si es que estamos grabando. O cuánto tiempo estamos transmitiendo, si es que estamos transmitiendo. Todas las informaciones de abajo que tenemos podemos moverlas y utilizarlas en diferentes lugares. Y es una muy buena idea ajustar el OBS porque sea mejor para tus necesidades. Son paneles, por lo cual yo puedo venir a este, lo puedo poner arriba. Y lo deseo, puedo venir y ponerlo a la izquierda. Yo el que le recomiendo y voy a empezar a que mueva es el de audio. El de audio yo lo muevo a mano izquierda, lo suelto ahí. Le doy clic secundario, le doy interfase vertical. Así es un poquito más fácil poder leer cuando el audio sube y baja cuando uno está hablando. Consejo rápido es, si usan esto, por favor intenten que su voz esté en la zona amarilla de cuando baja y suba. Si está en la parte roja, tiene que estar muy fuerte y puede dañar los ojos de los compañeros que están escuchando. Y si ponen un juego o un let's play o un video que están viendo, que esté en la parte verde, que esté abajo de esos niveles. Eso lo veremos en el próximo video, pero eso es algo mínimo que quiero que hayan que hacer. Tenemos muchos paneles ya agregados como ven, pero falta uno que es siempre muy importante de poner y uno ya configurado por defecto. Para agregarlo, vamos a irnos a vista, panel, y aquí tenemos otros paneles que podemos escoger. Ven que hay temas de escena, fuente, mezclador, y nos agregamos estadísticas. Este panel es el más importante para mí porque te da información de cómo está tu OBS, si está transmitiendo bien, si tu computadora tiene problemas, y con eso te puede depurar un montón los errores que pueden pasar cuando estás transmitiendo. Está tu computadora no es totalmente fuerte, tu discurso es muy lento, tu red es muy lenta, y así sucesivamente diferentes cosas. Voy a hacer una descripción rápida de todo lo que viene acá, pero si quieren un video, ponlo en un comentario y ponlo en una descripción más lenta de cómo utilizar correctamente esto. Están bien, se suscribió, se me olvidó quitarlo. Si quieren, al final, les enseñaré cómo hacer eso. Vemos aquí cuántas posentadas de estas dos CPU, digamos, si el número es muy, pero muy grande, digamos 50 posentadas por eso, tal vez muchas veces tenemos demasiadas cosas, tenemos un OBS y no aguanta otra máquina. Cuántos frames por segundo, cuántos frames, o cuántas imágenes sacamos cada segundo. Vamos a configurarse en un momento, pero aquí podemos ver si el número se pone en rojo, ya que estamos perdiendo frames, o hay un proceso o un error, o hay un problema. Cuántos milisegundos tarda cada frame. Ahorita como no hay nada, tarda 2.7 milisegundos cada imagen en procesarse. Cuántas imágenes perdemos, porque tenemos un momento. Cuántas imágenes perdemos, ahorita hemos perdido ninguna, y cuántas se ha codificado, ninguna. Ahorita la máquina, como no tiene nada que hacer, está totalmente tranquila. Tenemos aquí más información, cuánta transmisión estamos utilizando, digamos que estamos enviando, aquí va a decir cuántos bytes por segundo, que lo que configuramos, se están enviando correctamente. Nosotros configuramos, digamos, uno, queremos enviar uno, no queremos mandar menos de esta cantidad. Nosotros queremos enviar tres mil bytes por segundo, queremos que cuando llegue a allá, se enviara tres mil bytes por segundo. Si aquí aparece un número menor, tal vez en su red, alguien más esté consumiendo demasiados datos, o algunas cosas que podamos confirmar con estas pantallas. No, como esta ventana es tan importante como mostré ahorita, sería bueno ponerla por algún lado. Yo la pongo aquí, sobre o encima de transiciones, porque en general solo configuro una vez y ahí nunca lo toco. Y es lo que me gusta hacer a mí, pero esta cosa mía, es donde lo tengo que hacer, que pongo controles aquí abajo. Aquí tengo los controles, la mano izquierda, tengo el audio, tengo toda la zona aquí para ver lo más importante. Tengo la fuente, si tengo esto en grande para yo vigilarlo. Aquí yo tengo en esta pantalla acá para vigilar si todo está bien, si está grabando, si no ha agarrado fuego, si no he perdido frames o explotó. Esa antena, pónganla sí o sí. Ahora, empecemos a configurar OBS antes de empezar a agregar cosas bonitas y chivas. Le voy a dar acá, en el archivo, le damos configuración y nos manda el panel de OBS Studio. Vamos a poner el idioma, qué tema queremos utilizar, vamos a poner uno claro, uno rojito o por defecto. También se pueden descargar temas de OBS, tal vez haga un video en el futuro para un tema, para que se vea como el Twitch, se vea como YouTube, se vea como Streamlabs o otros temas que ustedes puedan realizar, pero eso lo veremos tal vez en el futuro. Estos botones de acá, piensen ustedes, depende cómo quieran activarlos o desactivarlos. Yo los tengo activados porque posiblemente no puedan tener problemas. Dice aquí que confirmen ustedes que quieren empezar a transmitir. No, cuando vean el botón de transmitir, él no va a transmitir de un solo. Le voy a preguntar, ¿estás seguro que quieres transmitir? Y también, ¿estás seguro que irá a apagar? Pueden estresionar cada uno para que así no eviten, o por error, hagan clic en algún lado de la pantalla y le den iniciar transmisión o parar transmisión o empezar grabación sin desearlo. Esto es bueno por si tienen alguna vez de ustedes y dicen, Oh, dejé de transmitir, estaba a mitad del Let's Play y estaba yo feliz. No, con esto va a tener una pequeña confirmación para que todo salga de manera correcta. Ahí piensen si ustedes desean tener eso de esa manera. Yo recomendaría, si van empezando, que lo activen estos chequecitos de acá. El siguiente dice, si cada vez que transmiten, quieren grabar. Si su máquina aguanta, sería buena idea que ustedes tengan una copia local de las cosas. No mantengan solamente la copia de YouTube o la copia de Twitch porque no está a totalmente la calidad. Está comprimida, no tiene la calidad máxima. Si lo transmiten a 4K, no va a guardarlo. Si es posible y si piensan en editarlo para, si lo quieren editar para YouTube o para otro lugar que quieran subirlo, guarden una copia en su máquina. Sería bueno que al mismo tiempo que transmitimos, automáticamente se va a poner a guardarlo. Si hacemos para abajo, tenemos un par de opciones extras que podemos ir viendo y manteniendo. Una que si me gusta un poquito a mí, que pongamos detalles mías. Esta en vista previa, que sean los desbordes que se pueden ver. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero yo les recomiendo que lo seleccionen. Y aquí pueden ver, venía a ver más y más cosas. Esto es en la pestaña general. Vamos a ir viendo las pestañas, no en el orden que están, pero vamos a ir explicando todas si es posible. Vamos a ir ahorita a video. En video seleccionamos algo muy importante. Cuando ustedes van a transmitir o grabar, su máquina es limitante que tienen en sede. Si su máquina es potente, la última gamer 2022, posiblemente pueda poner la calidad a lo máximo posible. Si su máquina no es tan decente, o están jugando juegos muy, pero muy intensos, o quieren hacer tutoriales de ingeniería artificial, o esas cosas pesadas, tienen que considerar qué van a utilizar, o qué calidad van a trabajar. La idea mayor, o la forma más correcta de hacer las cosas es, si ustedes van a hacer tutoriales, o van a hacer cosas de texto, de números, código, aumenten lo más posible la resolución, o la cantidad de pixeles de la imagen, o más grande, mejor. Si ustedes van a jugar videojuegos, en los cuales hay velocidad, Fortnite, o cualquier juego, Apple Legend, o Smash, o algo que necesitas imágenes rápidas, su prioridad va a ser los frames por segundo, o cuántas imágenes cada segundo. Son temas algo difíciles, pero aquí veamos ahorita una configuración decente. Aquí tenemos dos valores, yo recomiendo que estos dos valores estén los mismos, y el ratio sea el mismo. Intenten utilizar, ahorita vamos a irnos a 1920x12720, ese es HD, 1280x120, y podemos jugar cuántos frames, como digo, pueden darle a 30. ¿Cómo saber cuáles que pueden utilizar ustedes? Prueben ya los amigos míos, tendrán que grabar, transmitir, ver si la máquina aguanta, si es que aguanta, subirlo un poquito más, si es que aguanta, subirlo un poquito más, si es que hay problemas, le bajan, pero es mejor una transmisión, con una tan buena calidad, digamos no Full HD o 4K, pero que sea estable, estable será mucho más placentero para sus seguidores, o gente que lo ven, o gente que quiere estudiar con ustedes, que falle, que pierda frames, que sienta todo borroso, o un señal de mala calidad. Ahorita voy a dejar 1280x30 frames por segundo, si yo fuera a hacer tutoriales, tal vez a esto lo subiera a Full HD, en ambas, a 30 frames, y si yo fuera a jugar videojuego, lo subiera a 60 frames, a 1280, como digo, ahí tienen que experimentar, no hay forma de una ecuación mágica, para aportar esto, ya les mostraré, tal vez en otros videos, cómo hacer experimentos, para hacer pruebas de medición, de velocidad, si le damos aplicar y aceptar, la ventana esta, va a cambiar el tamaño ese, que hemos puesto ahorita, nosotros cualquier momento, podemos empezar a agregar, contenido, a esta área negra, como ya en la parte de abajo, les pueden dar en este más, y pueden agregar cosas, hay un montón de cosas, que pueden agregar, una de las principales, que más vamos a utilizar, es la captura de videojuego, es la captura de ventanas, o captura de pantallas, ventanas, lo que hace es capturar, un solo programa a la vez, y pantalla captura todo, cada vez siempre ponemos pantalla, porque es un poquito más fácil, y uno no se equivoca, el problema es, si se cambian el juego, entran al chat, o algo de ese tipo, posiblemente sus seguidores, o la grabación, también quede eso, porque tomen eso en cuenta, ahorita voy a hacer lo más fácil, como dije, que es capturar pantalla, cuando hacemos cualquier cosa, que queremos de hoy para adelante, en OBS, nos va a preguntar, uno, que nombre queremos darle, o dos, si hay uno que exista, lo podemos jalar, esto es genial, porque no conviene, agregar múltiples veces, la misma cosa, en diferentes ventanas, es crear una sola vez, digamos el juego, y reutilizarlo, en todas las ventanas, o escenas que tengamos, para que no tenemos que consumir, más recursos, innecesariamente, les voy a poner un nombre, le voy a poner pantalla, y le voy a aceptar, para que me dé la pantalla, tenemos arriba, el nombre que hemos puesto, tenemos aquí, cual pantalla, en este caso, tengo dos pantallas, porque puedo cobrar, cualquiera de las dos, que tengo yo, como va a que se captura, el mouse o el ratón, depende del juego, tal vez ustedes no quieren, que se vea el ratón, o el mouse, y por la cuestión avanzada, ahorita la voy a aceptar, si ven, aquí a mano izquierda, en fuente, aparece pantalla, tengo un ojito, que me permite, quitarlo de visualización, o activarlo, y tengo un candado, que me permite, modificar, o no modificar su tamaño, ahorita, está con el candado, por lo cual, por más que le hago clic, no puedo moverlo, ni hacer nada, si lo quito el candado, yo puedo venir, y redimensionarlo, moverlo, en este momento, es demasiado grande, porque mi pantalla, o el tamaño de mi canvas, es muy grande, para lo que estoy queriendo incorporar, yo puedo venir perfectamente, a la lado de la esquina, y empezar a moverlo, intentar ajustarlo, pero como verán, es un poquito difícil, hacerlo de esta manera, la manera más fácil, es darle clic secundario, a la fuente, que queremos modificar, y hay diferentes opciones, vamos a ir a transformar, y podemos hacer, ajustar a la pantalla, no le deben estirar, porque la cosa que pueden, deformar su entrada, que están entiendo, y eso puede verse mal, y ahora, ya agarrar, completamente, el área, eso sí, el ratio, o la cantidad de forma, que yo le puse, es de igual, 16,9, que es lo más estándar, ahorita que hay, pueden irse otras formas, para que se den modos, en celulares largos, en computadoras, pero, esto es como digo, ese es algo de personal, a mi me gusta el normal, 16,9, y creo que se ve bien así, ahora tenemos la primera cosa, que tenemos nosotros agregados, sería bueno agregar, tal vez una web, veamos como se agrega, la webcam, siempre aquí, en el más, ustedes pueden darle, dispositivo de captura de video, vemos ahí, lo ponen aquí, cámara, ok, y aquí me pasa la cámara, esta es la cámara, de mi webcam, como ven, la tengo aquí, conmigo, la laptop, donde estoy haciendo, este tutorial, estoy grabando con otra máquina, que yo grabo, a dos máquinas, porque enseña el tutorial, que hable hace un rato, pueden ir arriba, si quieren ver como hacer, a dos máquinas, pero, primero terminen en este, y después vayan a ver el otro, puedo jugar, cuál webcam queremos utilizar, en este caso, tengo una, o puedo conectar, una cámara, decente, la mía es una Nikko, con una capturadora, tal vez en otro video, enseñamos esos pasos, pueden darle también, un par de configuraciones aquí, cuánta resolución quiere, cuántos frames tiene, esta cámara, no es muy buena, porque no puede ser mucho, pero podemos, tal vez mejorarla un poco, y ya mostraré, cómo mejorarla, le doy a aceptar, y ahí está la cámara, la cámara tapa, todo mi computadora, que sería como mi juego, o lo que quiero grabar yo, por lo cual, me conviene hacerlo pequeñito, hacerlo pequeño, ahí está, lo puedo poner en cualquier parte, puedo moverlo, y recuerden, para que no se mueva, sin querer, le pueden poner el candado, para que ya no sea posible, tocarlo, o moverlo, lo que activamos un rato, es para que se vea esto, esta área, te dice cuánto espacio, está afuera, que a veces es conveniente, saberlo, porque uno puede tener las cosas, afuera del área, del canvas, donde estamos trabajando, y se hace bien, molesto, problemático, como se dan cuenta, yo estoy usando, una pantalla verde, en este tutorial, por lo cual, aquí atrás de mí, es realmente color verde, y ahí no se ve verde, bueno, es medio verde, como hago para poder cortar, y que se vea así, con la transparencia, a nivel de OBS, a mí en lo personal, me gusta grabar, y que todo ya venga listo, solo para cortar, el tutorial, y subirlo, no me gusta tener que venir, y hacer la pantalla verde, en el software, que estoy trabajando, poner la ventana, de un lado a otro, hay formas de hacer eso, si, el problema es que, yo considero que es un poquito, más de tiempo, que hay que tomar, para hacer este tipo de cosas, no voy a poner en la cámara, un poquito más grande, le voy a clic secundario, ya sea acá, o sobre la imagen, le voy a dar filtros, los filtros, son una gran cosa, hay un montón de filtros, y los de audio, como digo, los veremos en el siguiente video, suscríbanse si no lo han hecho, ando buscando llegar a 10 mil, ando desesperado, aquí en la parte de abajo, podemos dar los filtros, el efecto, y filtros de audio, vamos a dar el efecto, hay filtros, para corregir el color, en este caso, sería bueno, corregir el color de esta imagen, lo voy a aceptar, y aquí puedo empezar a jugar, para poder que la cámara, se vea un poquito mejor, para darle un poquito más de color, porque siento yo, que le falta, un poquito, tal vez por acá, la camisa se ve un poquito más negra, como digo, no voy a dejarla perfecta, pero ya se va yendo, un poquito mejor, se quito aquí con el ojito, igual que el otro lado, pueden ver como se veía antes, y como se ve después, está un poquito exagerado, los colores, siento que se puede jugar más con esto, y si tienen algún problema, lo pueden dar, que lo pongan determinado, porque vean como estaba al inicio, creo que ahí se ve decente, digo pasable, ahora, vamos a darle otros filtros, y algo importante con los filtros, es que el filtro empieza, de arriba para abajo, el primero de arriba, es el primero que se va a hacer, y lo debajo se va a ir uno por uno, vamos a dar múltiples filtros, para hacer múltiples cosas, voy a agregar, un filtro para un croma aquí, o para que elimine, el fondo verde, que está atrás de mí, fondo croma, aquí está, vamos a aceptar, y ahorita, ya un solo, ya me borró, si ven, no se ve el color verde, que se encuentra de mí, podemos configurar, que el color verde, que tan puro es, o si estamos en una pantalla azul, también podemos usarlo, las verdes, tienen que dar una iluminación, que toda se vea bien iluminada, si usted ilumina mal esto, déjenme apagar la luz, que elimino yo la pantalla, esta más iluminada, verán que me crea una gran sombra, y toque, si no iluminara correctamente la pantalla, se verá así, si me ve la sombra atrás de mí, por cual, si hay una pantalla, solo ponga un pedazo de tela nada más, ponga un poquito de luz, y se va a ver muy, muy bien, y la puede eliminarla completamente, como ven ahorita en mi tutorial, y la pantalla azul, es mucho más fácil, y lo mejor es que no deja, aquí ven por lados, que me queda un poquito verde, a mí, el azul no deja eso, porque no rebota mucho color, el problema con el azul, es que echarle un montón de luz, para poder, que se ilumine correctamente, ahí depende de ustedes, yo la verde es mucho más fácil, aquí podemos nosotros, ajustar, el nivel de verde, que queremos utilizar, la intensidad, la fuente, también en otro tutorial, enseñamos eso, voy a hacer esto acá, ya tengo ahorita la cámara, ya tengo en este momento, el micrófono, como se dan cuenta, mi micrófono, mi computadora, está funcionando, y aquí está, viendo los niveles de audio, el micrófono, que estamos utilizando, no es el bueno, no es este, es otro que está en la computadora, internamente, les recomiendo, poner un micrófono, bueno, que puedan conseguir, o unos audífonos, que tengan, para ponérselo, el audio, es algo muy importante, porque va a ser un video, solamente de eso, pero ya ahorita, se captura ese audio, y también se captura, el audio de la computadora, si usted juega, un videojuego, o está viendo alguna conversación, o viendo un video de YouTube, voy a reproducir, este video mío, y verán que el audio, de escritorio, se va a reproducir, ahí está, el audio de escritorio, empieza a subir y bajar, porque estoy reproduciendo este video, y yo pauso el video, y ya se deja reproducir, no, ahí tenemos esas dos cosas, en el próximo video, veremos como construir, correctamente el audio, pero ahorita tenemos ya, una pantalla con una cámara, lo queremos grabar, en este caso, la computadora, podemos capturar también una ventana, y tenemos una ventana, una escena, veamos como hacer otra escena, digamos que hiciéramos una escena, para jugar, y una escena, como la que yo tengo, para hablar con la audiencia, ¿cómo hacemos eso? le damos aquí abajo, cualquiera, ya sea una escena, o una fuente, vamos a darle clic secundario, clic, y renombrar, lo ponemos en este principal, y voy a crear otra escena, aquí en el más, le pregunto el nombre, y lo ponemos, solo cámara, y ahorita, cuando queda una nueva escena, me borró todo lo que tenía, porque ya no está en esta escena, si me voy a la principal de nuevo, aquí la muestra correctamente, me regreso para acá, ya me sale acá, y la otra escena, en esta escena, le voy a dar más acá, y voy a buscar, capturar video, que ahí no tenemos la cámara, y aquí está la cámara, por lo cual no ocupo agregarla de nuevo, o crearla de nuevo, ahí está, sino en esta escena, será solamente la cámara, y en esta escena, será solamente yo, con el juego, para estar jugando, voy a mostrar múltiples escenas, como verán, yo utilizo para mi streaming, tengo múltiples escenas, voy a pasar rápidamente, por cada una, tengo otra escena, para ver chat, y ponte cuantas escenas, ustedes necesiten, o quieran trabajar, está genial, puedo venir aquí, y hacer clic, para cambiar entre escenas, pero que más, podría intentar hacer, para que fuera más fácil, para mí, acordarme, que tengo en cada escena, ponte aquí a vista, vista múltiples de ventanas, le dan clic ahí, y aquí aparece, y ponte esto grande, las ventanas, de cómo se ve cada escena, pueden estar cambiando acá, aquí dice principal, y solo cámara, y tendrán, en esto con un monitor, solo para ver, cuáles escenas están, y cuál tienen que cambiar, esto es lo que usan, más o menos en televisión, para decir, cambia la 1, cambia la 2, cambia la 3, cuando están en un sistema de producción, en vivo, y usted puede hacer algo similar, aquí con OBS, voy a agarrar esta ventana, ponedla con porito, tenemos ya, más o menos, que se ve bonito, para poder grabar, y transmitir, pero aún no hemos configurado eso, sería muy buena idea, configurar cómo se transmite, o se graba, vámonos a archivo, configuraciones, tenemos un par de cosas, que debemos configurar, como dijimos, ya configuramos video, ahora podemos configurar salida, salida, hay dos opciones, que podemos hacer, una es configuración básica, y configuración avanzada, voy a empezar con la básica, porque se parece un poco a la avanzada, y veremos, que puntos extra, hay que tocar la avanzada, en la básica, podemos ver, cuánto bitrate, o cuánto byte por segundo, queremos enviar, si queremos transmitir, esto es, cuánta calidad, o cuánta cantidad, ancho de banda, queremos subir, cuando usted contacta en internet, tiene que averiguar, cuánta internet, tienen ustedes, de bajada, y de subida, casi todas las compañías, te dan solamente, el valor de bajada, 10 megas, 15 megas, 2.2 megas, no es que va a usar megas, pero eso son, descarga, deberían averiguar, ya sea, con un programa aparte, o que su proveedor, les diga, cuándo tienen de subida, porque aquí, para transmitir, y para jugar, y para transmitir, la señal a YouTube, Facebook, o Twitch, es necesario, señal de subida, no importa, la bajada, la bajada está bien, necesitamos, pero no importa, subida, no tienen subida suficiente, no podrán transmitir, con una muy buena calidad, aquí tenemos 2.500 ahorita, vamos a poner más, yo transmito, con full HD, a 3.500, que me sale, bien, decente, no, aquí podemos poner el valor, sería bueno cambiar, el valor de subir y bajar, depende de lo que necesitemos, vamos a hacer un video, solamente, específicamente, solo de este tema, y si me pongo a hablar de esto, vamos a llevar todo el día acá, el siguiente tema, codificador, quien se va a encargar, de masticar, estos números, cuando se transmitan, si usted tiene computadora gamer, tal vez tiene una tarjeta NVIDIA, o si usted tiene computadora gamer, la toca a su procesador, recuerden, con más cosas pongan, más pesado va a ser, en mi caso, como en mi streaming, yo tengo un fondo, tengo colores ahí arriba, digo que se suscriban, a hacerlo de ver, 2 games, que nuestro canal nuevo, y un montón de cosas aquí, que ven que son bien chidas, por lo cual, mi computadora está sufriendo, y porque yo uso 2 computadoras, para transmitir, que es la mejor manera, para hacerlo, aquí podemos escoger, el de la lista, tengo yo, por hardware, el CPU, o la tarjeta NVIDIA, lo más normal, que todos van a tener, es por hardware, si no tiene un tarjeta NVIDIA, compatible, y podemos escoger, cuánto cantidad, calidad de audio, démoslo al audio, porque ya hay que verlo en otro video, podemos escoger, donde queremos que se guarden los archivos, con que calidad, y que formato, no le den, MB4, MKB, ven el video de audio, porque hay algo especial, con MKB, que es espectacular, que vale la pena, y por esto, casi todos los programas, de edición de video, de YouTube, también agarran MKB, y con que calidad, quieren grabar, aquí va, la misión, y grabación, ahora veamos, como la manera avanzada, que es la que yo, también utilizo, para mis grabaciones, avanzada, te deja saber, cual pista de audio, en el video de audio, que codificador, quieren utilizar, como poder cual, ya sea CPU, o GPU, cuántos bytes por segundo, y un montón de confusiones extra, quedando, queremos que nuestro computador, se dé reata, y que le toque pelear, aquí se ponga, a probar uno por uno, subiendo, bajando la fuerza del computador, y cuántos bytes, y lo mismo está, para grabación, aquí nos deja escoger, quien se encarga, de grabar, y quien se encarga, de subir, en el simple, solo tenemos una opción, usamos los dos, para grabar, o los dos para subir, aquí podemos escoger, mira, para grabar, usa la NVIDIA, para subir, usa la CPU de la computadora, así podemos distribuir, el trabajo entre ambos lugares, y que canales queremos, guardar de audio, ven el video de audio, la pestaña audio, ven el video de audio, el buffer, si ustedes desean, cuando están jugando, hey, eso me gustó, quiero hacer repetición, puedo activar esto, no lo mostraré en este video, pero algo genial para mostrar, ahora tenemos configurado, ya como hacer para grabar, pero nos falta, si queremos transmitir, como transmitimos, vamos a emisión, y podemos coger aquí, un servicio, estos servicios, son donde podemos transmitir, por efecto, o podemos usar uno, más genérico, vamos a buscar YouTube, Facebook, Twitch, y todos otros lugares, lo único que necesitamos, es seleccionar el lugar, y pedir una contraseña, y pegar acá, las contraseñas son bien fáciles de obtener, siempre cuando nosotros juguemos uno, nos da este link, si le damos clic ahí, nos va a mandar lugar, para obtener la contraseña, voy a mostrar ahorita, como transmitir en YouTube, porque, bueno, estamos en YouTube, pero en Twitch, este lugar, va a ser básicamente lo mismo, le clic aquí, me manda a la pantalla, de transmisión, y por algún lado, por aquí en la pantalla, debe aparecer una contraseña, que es esta, no la voy a mostrar, porque no quiero transmitir a mi canal, tengan cuidado con esa contraseña, si alguien se las copia, esa llave, puede transmitir en vez de ustedes, por lo cual, tengan mucho, pero mucho cuidado, se lo copio esto, vengo por acá, y lo pego acá, apegándolo acá, ya automáticamente, la gente, que transmita, va a usar, esa contraseña, esa llave, para poder transmitir, nuestro nombre, podemos transmitir igual, para Facebook, u otros lugares, hay sitios, que te permite transmitir, a múltiples lugares, pero eso lo veremos, tal vez en otro video, de este curso, si es que le gusta, y le den manos para arriba, le damos a aceptar, ya estamos listos, para poder empezar a grabar, vamos a dar aquí, inicia grabación, damos clic, y va a empezar ahorita, a grabar, en la parte de abajo, pueden ver, donde estoy cubriendo yo, cuántos frames, estamos trabajando ahorita, 30, que es lo que nosotros configuramos, y cuántos milisegundos, tarda, y cuántos frames, hemos perdido, hemos perdido 9, de 32 mil, está bien, no es el peor lugar del mundo, pero estamos bien, y cuánto estamos grabando, 2600 bytes por segundo, a nuestro disco duro, y el disco duro es muy lento, tal vez no podemos grabar tanto, si quieren grabar a 4K, y está en un buen disco duro también, y un montón de cosas, igual si le doy, y como le configure, me pregunta, ¿estás seguro que quiere terminar de grabar? si, si quiere terminar de grabar, y transmitimos lo mismo, va a empezar aquí, a mostrar información, y uno puede depurar, y ver errores, una cosa, solo como comentario rápido, si ustedes necesitan ayuda, para configurar a OBS, o tienen dudas, por favor, vengan a mi discord, voy a poner el link en la descripción, está habiendo un montón de gente, con dudas con OBS, y por eso, grabando este video, igual voy a empezar a grabar, más videos de OBS, o contenido, que la gente me pregunta, también hacemos video tutoriales, de robótica, y otras cosas interesantes, como bonus, como se ha quedado hasta acá, todo este rato, les voy a mostrar, como agregar, que aparezca la suscripción, o sacan imágenes, para decir, me olvido mencionar también, sería bueno, también pueden poner una imagen, pueden poner aquí un fondo, y la quieren poner una imagen, por ahí, de la que tienen ustedes, Pokémon Wallp, para que sea decente, creo que encuentre uno, algunos centímetros más tarde, bueno aquí tengo una imagen, y como ven, puedo hacerla pequeña, puedo hacer lo mismo, que todas las demás cosas, y también puedo agarrar un video, y que el video se dé moviéndose por todos lados, ahora, para que reaccione, necesitamos activar, algo que viene ya incluido con OBS, tanto para Windows, Linux y Mac, que es que puedan cargar, una página web, dentro de OBS, y para que quiero abrir OBS, con una página web, porque hay sistemas automatizados, que te permiten hacer cosas, geniales y espectaculares, el servicio que yo utilizo, se llama Stream Lab, que te permite hacer, agarrar una link, de una página web, y pegarla dentro de OBS, para hacer las diferentes animaciones, me voy a loggear, ahorita con las credenciales, del canal, que están viendo ahorita, ya se lo ven, como estoy loggeado acá, si la primera vez que antes, le manda un montón de publicidad, y cosas, lo pueden cerrar tranquilamente, a mano izquierda, hay un montón de cosas, para poder agregarlas, está alertas, y las demás, ahorita vamos a ver alertas, pero las otras son geniales, y pueden servirle mucho, depende de lo que hagan, en el streaming, también, te da información en él, de quien se escribe, a cuantas horas, y todas esas cosas geniales, no me voy a alertas, ellos te venden temas, pueden usar temas por defecto, no hay problema con eso, y también pueden buscar, en internet, otros temas, si quieren ver más de los temas, pongan en la descripción, voy a copiar ahorita, este link, lo voy a traer, para OBS, y me voy aquí abajo, y le voy a dar, más browser, en linux dice, linux browser, en winux dice, navegador o browser, voy a dar aquí, le voy a poner un nombre, sub, lo ponemos en suscripción, aquí está una URL, voy a quitarla, voy a poner otra, usted puede cambiar aquí, el tamaño, para que se vea mejor, ahorita voy a dar todo por defecto, voy a aceptar, ahora ya tengo, esta pantalla que se ve, vacía en este momento, cuando hay alguien, que se suscriba, o haga una animación, o algo, donen, o haga una acción, en su canal, van a poder recibir información, eso sirve para Twitch, YouTube, y Facebook, y otros lugares, que no recuerdo realmente, cuántos son, voy a tener esta pantalla, un momento, voy a darle aquí, probar suscripción, y ahí ya ven una animación, y estoy hablando del tema, que estoy usando yo, que es el tema avanzado, que tengo yo activado, y también ustedes pueden aquí, venir y cambiar un montón de cosas, agregar textos, imágenes, o sea, no es más bonita, pero es más interesante, vemos que este video, les ha servido mucho, suscríbanse, si no lo han hecho aún, aquí, en este botón, y vean el curso de OBS, que aquí estará también, en la parte de arriba, y un video que tal vez, YouTube dice que es bueno para ustedes, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video, soy Chepe Carlos, de Aile, y se los ve, nos vemos en el próximo video, adiós, si no, y se los ve, y se los ve, ¡Suscríbete al canal!